La reacción de Anna Faris por el compromiso de su ex, Chris Pratt La actriz le dejó un mensaje en Instagram al actor por el feliz anuncio de boda con Katherine Schwarzenegger. El comentario, en la nota. . La mayoría de las parejas que se separan, no quieren bobler a verse las caras. . . Pero no es el caso de Anna Faris y Chris Pratt. La actriz se enteró del compromiso de su ex marido con Katherine Schwarzenegger y le envió un mensaje con buena onda. . . . Dulce Caterine, estoy tan feliz de que hayas dicho que sí. Estoy muy emocionado de casarme contigo. Me siento muy orgulloso de vivir la vida a fondo y dentro de la fe a tu lado. Aquí vamos. . 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 El 6 de agosto de 2017 Pratt anunció a través de su página de Facebook su separación de Faris. Desde entonces, cada uno rehizo su vida. . 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 Mientras que el actor Ischawa Arzenegger despertaron los rumores de romance en junio 2018, cuando fueron fotografiados disfrutando de un picnic en Santa Bárbara, California. En octubre, Pratt y Faris se reunieron para celebrar a Joe Wayne con su hijo, y sus respectivas parejas también los acompañaron. La increíble reacción de Anna Faris ante el compromiso de su ex, Disprat. Anna Faris y Disprat anunciaron su separación en agosto de 2017. ¿Quién es el primer premio de la historia de Joe Wayne? Estados Unidos. Disprat, conocido por interpretar a Star-Lord en Guardianes de la Galaxia y a Owen en Jurassic World. ¿Quién es el primer premio de la historia de Joe Wayne? Sin embargo, nada ha causado más impacto que la reacción de la expareja del actor. Con una fotografía colgada en su cuenta de Instagram, Pratt agradeció a la joven Catherine Schwarzenecker haber aceptado ser su esposa. . Publicación que recibió comentarios de artistas de la talla de Gwyneth Paltrow, Tom Ojan, Olivia Muni y Hosgat, mensajes de felicitación entre los que también se encontraba el de Anna Faris. . Anna y Chris, quienes tienen un hijo llamado Jack, anunciaron su separación en agosto de 2017 a través de un mensaje difundido en redes sociales, luego de casi una década de estar casados. . . Todo parece indicar que los actores aún sienten un profundo cariño y respeto el uno por el otro, pues la protagonista de Overboard externó sus mejores deseos a los futuros novios. . . Usuarios de redes sociales aplaudieron el mensaje de Anna Faris hacia su ex y la mujer con la que ahora este reará su vida, pues consideraron admirable que la actriz tomara esa postura en la situación y les deseara felicidad. . . La noble reacción de Anna Faris tras saber del compromiso de Chris Pratt con su nueva novia. . . Faris y Pratt anunciaron su separación en 2017 tras ocho años de matrimonio. . . . El actor estadounidense, Chris Pratt, utilizó su cuenta de Instagram para confirmar su compromiso con Katerine Schwarzenegger, hija del ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger. . . . Caterine, estoy muy feliz de que dijeras sí. Estoy emocionado de casarme contigo. Orgulloso de vivir valientemente en fe contigo. Ahí vamos, escribió Pratt, quien encarna a Peter Kill, Star-Lord, en Guardianes de la Galaxia. ¿Qué es la imagen? ¿Qué es la imagen? Faris y Pratt anunciaron su separación en agosto de 2017, asegurando que el proceso de divorcio sería tan privado como sea posible. ¿Qué es la imagen? Además, explicaron que ambos estaban tristes al anunciar que estamos separándonos legalmente. ¿Qué es la imagen? ¿Qué es la imagen? Nos esforzamos mucho durante bastante tiempo, y estamos muy decepcionados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!